del regreso de Ginés a la quiebra del Correo, Argenzuela en su máximo esplendor. Las almas bellas, como las define el analista Jorge Fernández Díaz, creen que comparar a Argentina con Venezuela es una exageración, que por eso nunca sucederá, desde el punto de vista económico, porque el motor de la economía argentina es el campo y está dentro del sector privado. Y lo que hacía crecer a Venezuela era el petróleo, que, como se sabe, viene sucumbiendo en manos del Estado. En todo caso, esto, la comparación económica, estaría por verse. Los que nunca terminan de analizar estas almas bellas en detalle es el marco político. Sin embargo, ayer quedó bien resumido en dos noticias. Una, el regreso desde Europa en clase ejecutiva del exministro Ginés González García, en el medio de la prohibición intempestiva de reingresar al país para miles de argentinos. Y dos, la quiebra dispuesta por la jueza comercial, Marta Ciruli, después de rechazar la oferta de los accionistas del correo, de pagar el 100% de la deuda que le reclama el Estado. García representa a una casta política que se siente por encima de todo, igual que Nicolás Maduro en Venezuela. Representa también la vergüenza de los vacunados VIP y la temible ineficiencia para enfrentar una pandemia. Atenti, eh, que Horacio Orvisky se acaba de dar la segunda dosis de Sputnik V. La decisión de la jueza Ciruli, está claro, es producto de la fuerte presión del procurador del Tesoro, uno de los primeros vacunados VIP, Carlos Zannini, cuya única misión es perseguir y castigar a Macri por no haber evitado que los fiscales y jueces investiguen y eventualmente condenen a su JEPA política, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué se parecen entonces la Argentina y Venezuela? En que a los jefes de los gobiernos, los que mandan, los une el odio, el rencor y una loca idea de superioridad moral. Es decir, yo estoy por encima de todo, de las leyes, de las decisiones, cuando en realidad se encuentran desde el punto de vista moral, ético y judicial por debajo de la media.